las noticias, si me lo permiten, nueve de la mañana, cuarenta y cinco minutos, esta mañana hay una pelea durísima entre la ex esposa y la nueva esposa de don Nicolás Petro, que están en una pelea y ya nadie sabe si es pasional, si es política, si es económica. La señora Laura Ojeda, por un lado la actual y la anterior doña Deis Vázquez en Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Pues Néstor, Laura Ojeda y Vázquez se enfrentaron en redes sociales y hasta hablaron de balas. Todo empezó con una publicación que realizó Laura hacia las ocho y media de la noche de este miércoles, apenas unas horas después de que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia hubiese negado la solicitud a su pareja Nicolás Petro de trasladar su juicio de Barranquilla a Bogotá. Pues escribió lo siguiente, abro comillas, joder y joden tanto que por eso no juzgo a los que dan balas, cierro comillas. Esto lo señaló a través de su cuenta de X y lo compartió además en las historias de su Instagram. Y aunque su mensaje no tenía una mención directa a Day Vázquez, su ex amiga y expareja del hijo del presidente, ella sí tomó para así estas palabras a lo que le respondió muy temprano y también a través de su cuenta de X, abro comillas, decir la verdad ante la justicia no es joder, es un compromiso con la sociedad y si eso me hace merecedora de balas, lo asumo, publicó Vázquez, quien en las últimas semanas, recordemos, ha estado cumpliendo con la entrega de información a la Fiscalía a partir del principio de oportunidad que firmó para permanecer libre a cambio de colaborar con la justicia en medio del proceso que le siguen por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pues la discusión no paró ahí, se extendió porque Ojeda volvió y le contestó, aseguró que sus palabras no iban dirigidas contra Vázquez, abro comillas, quien ha dicho el nombre de la susodicha, no se crea tan importante que no todo gira en torno a usted, cierro comillas, escribió la también modelo, en una batalla de dimes y diretes, que se dan un momento clave para el hijo del presidente, pues en próximos días se conocerá la fecha para lo que será la audiencia de acusación en su contra, Néstor. Me pierdo, Néstor, discúlpeme un poquito aquí, quién es la actual, quién era la anterior, quién es la que amenaza de bala a quién? Pues amenaza directa no hay, lo que dice Laura Ojeda es, joden y joden tanto que por eso no juzgo a los que dan balas, justificando a los suicidas, a los sicarios. ¿Qué es lo que le parece que no es amenaza directa o es incitación? Bueno, ya vamos en bala entre las mujeres de don Nicolás Petro y se mete este trino de Andrea Petro, la hija del presidente Petro, ¿es en favor de quién? Es que depende de lo que diga. Yo creo que es en favor de Dave Vázquez, Néstor, porque recuerde para contexto... Andrea Petro siempre ha estado muy involucrada en esa pelea, ¿no? O sea, ¿apoya las balas o no? No, ella siempre ha estado como en contra de esa relación con Laura Ojeda. La hija del presidente, esto es chisme con implicaciones profundas en el gobierno y en la política. La hija del presidente se mete en la pelea de las dos señoras y dice, grave justificar la violencia venga de donde venga. Ah, contra las balas, o sea, contra Laura Ojeda, claro. Me parece buenísima esta pelea, le sin sé. Qué barbaridad, ¿no? ¿La qué familia tan ejempla? No, Felipe, esto es muy bueno, porque ya vamos en bala. No, 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 no. Néstor, disculpe, Andrea y Day son muy amigas. Recordemos que ellas estuvieron en carnavales disfrutando diferentes conciertos, a través de redes sociales han expresado su cariño, y por supuesto, este trino es en apoyo a Day. Sí, o sea, está apoyando a la excuñada. A la excuñada, exactamente. Y no a la cuñada. O sea, somos dos y estamos divididos. 9 de la mañana, 48. Recuerden las notas de voz, Néstor, que se filtraron, en las que Andrea le señalaba a Nicolás que ella no aceptaba a Laura, que no le parecía lo que había sucedido en esa casa. Unas notas desapacibles, ¿no? Unas notas desapacibles. Y decía, acuérdate quién es la que manda en esa casa y a ella no le gusta Laura. 9.49 minutos.